hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear archivos desde la terminal de linux mira mi pantalla por favor estoy usando ubuntu 22 10 que está basado en debian así que estos comandos te van a servir para los distros linux basados en debian bien mira acá a la izquierda yo puedo usar la terminal pero para hacerlo más complejo vamos a abrir con control al f3 cuando estoy usando windows 10 la terminal nativa control al f3 y mira ingresamos a la terminal nativa esto lo voy a hacer un poco más complicado o sea me voy a olvidar de la interfaz gráfica de ubuntu porque tú puede que tengas un problema similar es decir pues que este es un vps como digital ocean o similares en donde sólo tienes acceso así tal cual a la terminal bien voy a colocar mi nombre de usuario esto es una máquina virtual de ingreso bien si escribo ls me arroja directorio solamente es de mi usuario bbox user pero si yo ingreso como su su guión es decir como ruc cambia mira ahora acá dice ruc vale para usuario normal o ruc estos comandos te van a servir igual la diferencia acá en ruc es que si escribo ls accedo al directorio ya de nivel arriba a nivel avanzado o nivel de usuario con altos privilegio ruc por ejemplo aquí escribo cd y escribo ls me cargan los directorios bin, cdroom, etc, hong, lig, bar, usr y otros más de nivel superior ahora después que tú te haces un vps como mencioné y te aparezcan así vamos a trabajar así vale y si te aparece esta estructura de directorios así bien vamos a intentar al directorio home de aquí queremos cd home de ahí escribo ls y puedo acceder a este acá a bbox user que es el directorio se escribo ls para listar todos los archivos directorios es la estructura de directorios igual a la de acá como puedes ver sólo que como ruc accedí a directorios con más privilegios acá ingresamos al directorio document escribo tag y me escribe todo el nombre de directorio voy a limpiar la consola crear y aquí escribo ls y ahí hay unos archivos como puedes ver vamos a crear nuestro primer archivo haciendo uso del comando touch mira touch es un comando nativo que viene en linux y acá vamos a poner el nombre de otro archivo por ejemplo vamos a ponerle mi archivo bonito punto txt y presiono enter ahora escribo el comando ls para listar los archivos y directorios que hay en ese directorio actual donde me encuentro escribo enter mira me aparece mi archivo bonito como puedes ver acá si quiero abrir ese archivo para editarlo hago uso el comando nano mi archivo escribe el nombre del archivo yo suelo ejecutar la tecla tab y me escribe parte del archivo bonito enter y abierto el archivo con el editor nano que viene nativo o internamente dentro de linux y aquí escribo hola soy un archivo y para guardar presiono ctrl c y luego hola perdón para guardar presiono ctrl x me pide acá abajo que si deseo guardar escribo la y de yes el nombre le pongo tal cual y enter escribo crear para limpiar la consola carta ahora si nuevamente voy a nano escribo mi archivo bonito presiono enter he abierto el archivo con el texto que le ingrese previamente vale quiero salir ctrl x acá abajo se fue la terminal escribo crear y se me subió esto es una máquina virtual por eso se mueve para abajo pero acá está igual bien ahora podemos crear otro tipo de formato por ejemplo escribo touch y luego vamos a poner imagen png o jpg puede ser gatos punto jpg presiono enter y luego escribo el comando ls para listar los archivos creados y acá está mira el primero se llama gatos punto jpg aunque no tiene sentido ya que los archivos de imagen y otros que no sean de texto se crean con una imagen perdón se crean con un editor de imágenes o se descargan imágenes de internet así que te estoy mostrando otro formato aparte de que txt para que veas que con comando touch puedes crear archivos rápidamente en linux espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo y